Hey que pasó amigos, el día de hoy me encuentro aquí en esta pizzería, aquí vengo caminando, quiero mostrar un poquito afuera y ahorita vamos a entrar en la parte de adentro, aquí está la pizzería se llama pizzería Marque, ahí está la lona para que ustedes vean y ahorita vamos a entrar para adentro amigos a ver que están aquí venimos para adentro amigos vean me encontré trabajando la muchacha amigo a la encargada de la pizzería la dueña de la mamá creo pero aquí estamos amigos aquí ya está haciendo un pedido que tiene tiene un pedido y ya lo está preparando lo está haciendo amigos aquí ya va a comenzar a ponerle todo lo que lleva amigos vean ahorita vamos a probar una pizza amigos con unos pedacitos a ver qué tal como están amigos me han dicho que están muy buenas y por eso venimos a grabar amigos para probar la pizza y también para que ustedes sepan de la pizza amigo esta hay muchas personas que no saben a lo mejor y hay unas que sí pero por aquí a través de este vídeo ya van a ver amigos para que se dejen venir aquí a esta pizzería verdad para que ustedes vean pues aquí ya terminó la pizza amigo vean ya la van a meter al al horno de donde se hace pues aquí les voy a mostrar amigos tiene chica mediana grande amigo y más grande también para que ustedes cojan a ver cual quieren amigo esta es la gente bonita de aquí dejarlos para que se deje venir amigos aquí esta pizzería amigo o ahorita bueno pues ahorita le vamos a dar el número para que ustedes hablen amigos para que vean aquí ya va a sacar una la pizza amigos ya va a sacar un pedido que se le pidieron ya lo va a sacar ahorita para para mandarlo amigos a su domicilio a la persona que lo pidió miren ahí está la pizzería amigo la verdad muy muy rica la verdad nomás de verla hasta hambre me dio a poco a usted no se le antoja si es amigo pues ya salió un pedido amigo vean ahorita pues ahorita vamos a probar la pizza amigo aquí ya la estoy probando muy buena amigo muy rica amigo la verdad esta medición de jamón a jalapeño carne y queso amigo piña muy buena es muy buena la verdad recomendada amigo para que hagan su pedido la verdad muy buena y aquí ya está preparando otro pedido amigo que le hicieron otra pizza que le encargaron a la cosa a la encargada de este local amigo vean aquí ya está preparando otra otra pizza vean ahorita le voy a mostrar el proceso amigo y aquí ya comenzó ponerle verdad ya que ya comenzó a hacer el amigo aquí ya está poniendo lo que diciendo el jamón abajo le pone jamón verdad y luego le está poniendo su carnita amigo le está poniendo su carnita chequen aquí ya le está poniendo sus jalapeños amigo aquí ya comenzó a ponerle la piña aquí ya está poniendo piña amigo y aquí ya le está poniendo el queso amigo ya comenzó a ponerle el queso amigo aquí ya le puso queso verdad y pues aquí seguimos amigos aquí ya le está poniendo el peperoni creo amigo ya le está poniendo peperoni amigo chequen cómo va quedando con su peperoni verdad aquí ya lo ya la va a meter al horno amigo al horno ya la va a meter con su peperoni ya lista para que quede amigo ven ahorita vamos a checar cómo va quedando vean aquí ya lo está revisando su pizza amigo verdad ya la está revisando ahí como se ve amigos chequen ya quedó amigo esta pizza este pedido ya quedó ahí está ya lista verdad ya quedó lista chequen miren aquí ya le está haciendo soportes amigos para que se coman esa pizza amigos viendo una película a un pedazo de pizza con una coquita por un lado chequen ya está este pedido ahorita otro por ahí amigo ve tienen no me llevan el pedido de domicilio amigo ellos mismos lo llevan y ahí está ya está listándose pero de la moto ya lo subí y ya pusieron la pizza ahorita ya se va a arrancar de la moto amigo para que llegue a su pizza a tiempo mi buen ahí ya aquí ya va de salida vamos aquí les sigo grabando amigo para ustedes aquí ya está preparando otro pedido amigo ya se está preparando la la masa de salida amigo para que porque vas otro pedido y aquí ya lo está ya le está haciendo sofrir su figura amigo me da ahorita ya va a comenzar a acomodarlo en una bandejita está para comenzar a ponerle todo lo que llevo amigo de esta ficha que le encargaron amigos le encargaron esta pizza y ahorita ya va a comenzar a prepararla vean aquí ya le está poniendo lo que lleva abajo lo principal amigo y ahorita va a comenzar a ponerle pues el jamón lleva jamón arriba tiene que está bien pues bien como bien tapada de jamón es amigo pues tiene que está bien tapada de jamón amigo aquí ya le va a comenzar a poner la piña amigos ya le está poniendo la piña ahorita le va a poner aquí ya le está poniendo la piña amigos ya vieron y aquí ya comenzó a ponerle su carnita amigo le está poniendo su carne chequen ya le está aprovechándole su carnita para que quede amigo para que quede bien rico todo amigo la verdad la madre de la hambre medio amigo y modo que no le dé hambre ustedes ya no ahí ya le está poniendo su queso amigo ya le está poniendo que eso chequen ya le está poniendo queso bien tapada de queso la está poniendo y ya la va a meter al horno amigo al horno ya la está metiendo allí para que quede ya la está ahorita ya la está revisando edad aquí ya le está cochecando el amigo le da checando el pedido y ya quedó amigo ya quedó en su cajita lista para hacer la entrega ayer está haciendo sus cortes me da ya está haciendo los cortes y pues ahorita ya ya una ya se la van a llevar amigos le da chequen aquí ya la ya pues ya ya llegó de la moto ya se va a ir otra vez otro pedido más y pues aquí la ya sigo grabando otra vez amigo otra vez le sigo grabando aquí preparando otro pedido otra pizza amigos que le encargaron le da ahorita vamos a ver y de aquí ya comenzó a poner ley lo principal amigo lo que lleva primero amigo a poco no le da gana de una pizza amigo y de aquí ya comenzó otra vez lo mismo con su ponerle lo que es siendo el jamón aquí ya comenzó a ponerle jamón amigo a esta pizza que les encargaron de temprano edad porque van a venir por ella y por ahorita ya se la están preparando aquí están poniendo su piña cheque están rellenando con piña y le pusieron ya su jalapeño amigos aquí ya la va a poner adentro amigos amigos al horno y chequen ya la metió al horno amigos ahorita van a ver amigo cómo va a salir la pizza y aquí ya está preparando otra amigo verdad ya está preparando otra pizza amigo que le pidieron verdad una pizza que le encargaron amigo también verdad desde que yo llegué amigo no les voy a mentir pero desde que yo llegué de estaban pidiendo pidiendo pizza amigo así que tienes que probarlo amigo no te quedes con tu panza vacía amigo así que prueba esta pizza para que quedes bien a gusto aquí ya le está poniendo su piña su salchicha amigo le está poniendo salchicha también está la pizza que le encargó una muchacha amigo que iba a venir por ella miren le está poniendo salchicha ahorita ahorita le va a poner jamón también este le puso salchicha y le puso jamón amigos y la piña le puso jalapeño y ahorita le va a poner carne mío le está poniendo carne para el lado de la piña y donde le puso jalapeño cheque bien vean amigos para si no se antoja amigo bien forradita ya le está poniendo su peso amigo para que ya quede este es el pedido amigo que le hicieron una muchacha y ya quedó amigo y ya tiene una adentro ya casi ya pues ya está y preparó la otra amigo verdad para tener las dos al mismo momento casi para que vean si no están muy buenas yo la probé amigo como les decía yo la probé y muy buena muy rica la pizza bien recomendada se la recomiendo de corazón muy buena para que no te quedes con las ganas y como te digo con tu panza vacía miren aquí ya está haciendo los cortes amigos de la pizza que van a entregar ahorita van a entregar una y ahorita van a entregar la otra amigo a esta es la que bueno pues está la otra amigo cheque como quedó con todo ya lista para entregar amigos estamos en este en el negocio de mi mamá está en calle san martín número 50 en la colonia Santo Toribio los queremos invitar a compararse a las pizzas esta es variedad de tamaños hay peperoni, hawaiana, mexicana, tejana, canes frías y la especial en la melques como todos saben se comenzó para ayuda de mi hermano para darle a hemodialis le hacía tres veces por semana lamentablemente ahorita solamente le hacen dos y también es para ayuda de mi mamá para sus terapias para su rehabilitación y muchas gracias a todos los que nos siguen apoyando no pueden venir a a consumir pero se los puede mandar su servicio domicilio que es 431-108-2816 esperamos su llamada muchas gracias chau 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 chau